El otro día por la mañana fui a visitar a Tremana Y los vecinos gritaban suerte en el chivo de la campana ¡Acude! Micaela y Nicolasa estaban allí paradas Y las dos alborotadas de esta manera gritaban Suerte en el chivo de la campana Suerte en el chivo de la campana Que suerte en el chivo de la campana El chivo de la campana Suerte en el chivo de la campana Suerte en el chivo de la campana Que suerte en el chivo de la campana Gritaba la negra Mariana Suerte en el chivo de la campana Suerte en el chivo de la campana Tolón, 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 tolón Así suena la campana del chivo Suerte en el chivo de la campana Suerte en el chivo de la campana ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah!